Un presunto delito de tráfico de influencias en los concursos de alto rango de SELEC llegó una denuncia hasta la Comisión Ocasional de Fiscalización de la Administración Pública. El involucrado se defiende y dice que actuó conforme la ley, mientras que los salarios superan los 3.000 dólares. Se trata de este documento de 40 páginas en el que a través de un sinnúmero de memorandos se da a conocer de los procesos de cambio de cargos, creación de puestos y cómo los mismos funcionarios allegados a la Administración de Gonzalo Uquillas se quedaron con nombramientos. Según estos documentos, los principales cambios se dieron en las direcciones de responsabilidad social, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. Pero no es todo. También se crearon otras subáreas para un director y las jefaturas de Corporativa Responsabilidad Social y Gestión Ambiental y la de Gestión Social y Gestión Ambiental. Todos con nombramiento. Los denunciantes apuntan a Gonzalo Uquillas, exgerente de CELEC y su círculo cercano para mantener el control del sector público. Círculo que vincula al actual gerente de CELEC, Fabián Calero. Calero se desempeñó como director de planificación hasta el 30 de julio de 2023 y luego pasó a ser asesor de la gerencia general. Para postular se dieron tan solo tres días. Esto alteró la proforma presupuestaria, lo que obligó al mismo Ministerio de Economía a pedir que se suspendan los concursos sin que se acoja esta petición. Para ocupar los nuevos puestos, los aspirantes se movían de un cargo a otro. Por ejemplo, la ganadora del concurso de jefe de procesos y sistemas de calidad, Andrea Lulema, ocupó algunos cargos antes de ser nombrada asesora de la gerencia de la unidad de negocios transelectric. O el caso de Roque Vázquez, exdirector y subdirector de gestión estratégica de Uquillas, quien ganó el concurso de jefe corporativo de planificación y control de gestión. 15 días antes del concurso, lo sacan como director y le dan otro cargo para que pueda postular. Lo mismo sucedió con Juan Bernal, quien se desempeñaba como director administrativo financiero. Ganó la jefatura corporativa financiera. Un mes antes, le crearon un cargo para que también postule. Eso se repitió con la jefatura administrativa, donde nombraron jefe corporativo de administración de talento humano, jefe de desarrollo de talento humano y directores de estudios energéticos y de proyectos de expansión, así como el jefe corporativo de patrimonio jurídico. Incluso el jefe corporativo de asesoría y de contratos, que se le dio a Diana Vargas, quien por cuatro ocasiones estuvo encargada de la gerencia general en ausencia de Gonzalo Uquillas. La defensa consultó al exgerente de SELEC, Gonzalo Uquillas, quien dijo desconocer de tal denuncia. Puedo anticipar que todos los actos administrativos y procesos de contratación de mi última administración en la gerencia de SELEC se efectuaron observando todas las leyes, reglamentos y procedimientos administrativos aplicables y vigentes a esta fecha y periodo, explicó. Y es que todos los concursos fueron avalados con la reforma a esta resolución del reglamento para el reclutamiento, preselección, selección, vinculación e inducción de talento humano de la empresa pública estratégica. Sin embargo, esto se hizo una semana antes de que se den los nombramientos. Con esto se cambió el periodo de prueba de un año a tan solo tres meses. Ante estas presuntas irregularidades, el asambleísta Jaime Moreno, quien preside la Comisión de Fiscalización a la Administración Pública, pidió un examen especial a la Contraloría General del Estado a este proceso de designación de nuevo personal y creación de nuevos puestos entre el mismo personal que elaboraba en SELEC. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.